La eliminación del vello corporal mediante fotodepilación puede resultar una práctica peligrosa si no se toman precauciones. Provocar graves quemaduras no es muy difícil y en la actualidad no existen aparatos que midan los riesgos. Ahora, investigadoras de la Universidad de Granada han patentado una máquina que mide la temperatura de la piel. Un criterio técnico basado en las características de la piel del paciente para saber si se da el tratamiento o no y, en el caso de darse, cuál es la intensidad recomendable que debe tener el tratamiento. Para desarrollar el aparato, los científicos solo han necesitado una cosa. El éxito de nuestra patente es aplicar el sentido común. Cuando nosotros tenemos fiebre, utilizamos un termómetro. Nosotros utilizamos una técnica muy parecida con un sensor ultrarápido de infrarrojo y lo que hacemos es damos el pulso y medimos la respuesta térmica del conjunto de la piel. Cómo reacciona la piel es un misterio. Vemos que una piel morena sube a una temperatura en la que, bueno, unas veces puede ser peligrosa y otras veces no, y una piel blanca pues no. O sí. Dependiendo del paciente, de la cantidad de líquido que tiene el paciente, es decir, que el mismo paciente que ha recibido un tratamiento sin problema va quince días después a la clínica y puede tener problemas. Es decir, que no está exento genéticamente de tener problemas, que depende del todo, ¿no? El aparato funciona de forma sencilla. El producto al final es un pequeño display donde el operador da unos disparos, un screening en las diferentes zonas donde va a recibir el tratamiento, ve las características de la temperatura sobre la piel, cómo sube la temperatura y cómo la temperatura se disipa a través de la piel y ya tiene un criterio más objetivo sobre las características de la piel y cómo eso puede producir o no quemadura. Estética, pero de forma segura.